¿Qué pasa chavales? Estamos aquí con un nuevo vídeo de ARK y va a ser la primera vez que nos enfrentemos al boss entonces puede ser jodido puede ser jodido porque no sé cómo va la verdad no he visto ningún vídeo ni nada lo único que sí hemos tenido que hacer un mutagel o sea hemos tenido que convertir el mutagel en la mesa química para poder ir para los que no lo sepáis al principio de toda la serie que lo tendréis en una lista de reproducción nos fuimos o sea vimos cómo se consigue el mutagel yendo al corazón de rodwell vale que es donde estamos ahora y en la parte de abajo cuando baja lo que es una especie de o sea algo tóxico cuando baja puedes coger mutagel de ahí lo único que bueno hay que tener cuidado porque hay rippers y demás mierda y nada chavales vamos a hacer el boss a ver qué tal nos sale let's go vale como veis estamos aquí por cierto por cierto por cierto me desmuteo vale ya estoy nada ahora vendrá jotilla ya está aquí jotilla qué pasa qué pasa y allá vamos tengo miedo porque se me haga idolar es la segunda vez que leamos bueno es la segunda vez que lo que lo grabó y primero en lo grabe en un rato no se preocupe todavía falta mucho para llegar a la arena nos dejan un respaldo se han quedado fuera unos cuantos dinos eh unos cuantos yo se lo dije que queríamos de haberlo guardado un poco pues están ahí todos metidos ah pues igual están ahí todos metidos sí 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 están todos jota están todos pero es que como que nos los metieron ahí a los probes unos encima de otros voy con un res con una mierda armadura jota tengo miedo ok ok voy a agarrar algún algún animal aquí cuál tendrá mi bronta porque entre el que tenga mi bronta pega duro me imagino madre mía jota me están bugeando que flipas jota pueden moverme estos res a ver para mandarlos para allá espera a ver yo le hiciste que fue esto fue muy atrevido de mandarlos así y faltan bueno bueno todavía no lo activemos activamos hasta cuando se nos vioces aquí así que vamos a guardarlos en criopoz y volver a ver y eso es lo que debería haber hecho aquí creo que se abre esa puerta me parece que hay que poner todos los boss pais o sea todos los boss todos los dinos pais no sí porque ahí se abre una puerta a otra dimensión yo voy a deciros un secreto no he hecho rodwell en mi puta vida bueno yo tengo grabado rodwell en aberration pero ese ese rodwell es diferente totalmente diferente ya se está tirando flores el jota no pero este igual ese vídeo no me llena como mucha satisfacción porque lo grabé de demasiada baja calidad si los grabo ahorita de mala calidad por mi computadora imagínese ese vídeo era peor bueno yo creo que ya lo podemos activar no tenemos que haber traído más rinos y menos res lo activo listo espera 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 me cago en 10 jota tenemos un res escalador ya espera 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 jota que tenemos un res escalador jota me queda uno a donde míralo ahí arriba lo ves el res escalador ajá si ya lo vi ya lo vi ya lo vi los grupos han mantenido a Rockwell de corrupción de la memoria de la historia el sí vio que grabé a Assassin's Creed ayer tío y tuvo complejo eh vale jota y nos queda otro res por ahí adelante donde nos va a pasar mucho tiempo ojalá que lo hacemos rápido porque estamos perdiendo tiempo de arena tranquilo hombre es fácil antes ayer se vendí ayer no No puedo decir que esta parte de la nave es aún salvagable. Esto es donde caes a tus necesidades. Justo como todos los otros. Por favor, no quiero morir, etc. Voy, que este bruto se quedó aquí afuera. No me diga que se me ha cerrado la puerta. Y yo peleando por ser el que ya se metió, ya se metió. No te imagino que podría pensar ni menos de ti. Allá va, allá va, allá va. Viste que buena es la de las cabezas de Roswell, a dos lados. Y ahí creo que está Roswell. Son plantas. No, ve aquí la cabeza, ve la cabeza aquí. Si, plantas, plantas de cabeza. Ahora, a ver. Falta Andrés, creo. Tengo que pararme ahí para abrir. A ver. Aquí abre un toque, Elena. Traer de grupo. Falto yo o qué? A ver, no. Sin igual los tenéis que meter más adelante vosotros dos, bajaos de la montura. A ver, voy a bajarme un toque de montura para regrupar aquí, a ver. Venga aquí, maldito cabrón, juntese, órale, cabrón, está debajo, es el punto está debajo de la patria de Cerex, pero ya debería de ir, ¿no? Ahora, 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 ahora. Probablemente es bueno trabajar tu camino a lidiar con su lordship, yo sugiero empezar con todos estos tentáculos malditos. Hay que matar a los morados, los morados son los prioridades. Los demás no importa, a esos morados hay que matarlos, sí, hay otro morado en la parte. Ok, listo. Y lo joder, estoy matando a uno. Ahora están cuatro. Oh, 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 yo quiero hablar. Ahí hay otro, 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 ahí hay otro. ¿Dónde está el otro? Rodwell Nodde trae aquí. Ah, ahí sale, hay que matar a ese, hay que matar a ese boss que está allá. Pero ese boss, yo creo que le pegamos ahorita un poquito, es muy bajo. Sí, ¿por qué? ¿Hay algún tentáculo más? Hay que esperar a que mate el Exomex, espere, 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 espere. No, 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 no. Vamos a necesitar más de fuego ahora. Buena cosa que fui a Exomex en el fabricante de la nave. ¡Hey! Me dan acceso a los sistemas de la nave. Este modelo viene con una opción de la fase de la nave. Que solo se puede ver en el fase de la nave. Y, debería ser capaz de disparar a la parte de esos barcos. Tiene que ver cuál es. A ver, yo también me, yo también me monto, a ver. ¿Cuál es el botón? Clic derecho y después das a la izquierda. Oh, casi me sentí ese. Ah, ya lo mató, ya lo mató. Sí. Ok, ocupamos estos demás tentáculos. ¡No, no! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! No tengo Rex. No tengo Rex. ¿Cómo hago? Han buscado un Rex por ahí. ¡Oh! Solo mirad a ellos ir. ¿No están llegando? No tengo. Necesito una nueva crew para mi ship, desde que los originales fueron cortos a piezas. ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! No mako lo amas! No es la correcta que mis críticos aprecian su licencia de las leyes. ¡Oye ese otro rojo! ¡Pero eso! Aún esperad a la pelas más putas que están todas, ¡buésPER! ¿Cesito? ¿Veis? ¿Un otro show de púpeta? ¿Ya olvidaste como hemos agarrado el espalda? ¡Vamos a poder full! No seas malo. El Exomex está por ahí. Tienes que ponerlo de nuevo. Agarré uno, agarré uno. Listo, 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 listo. Uf, ¿no puede que esas cosas simplemente permanezcan? ¿Qué estás esperando? Vale, 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 vale. Pillon, eso me. Quedan dos fases todavía. Faseame esta jota que me está reventando. Que no pillo un res. No. Pero quítase, quítase en basura. Se me queda. Ah, no, 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 voy a morir yo. No, no traje ni pociones. Hubiéramos traído pociones, que madre. Yo tampoco traje pociones, jota. Voy a media vida, John. ¿Qué estás esperando? Yo también, creo que me voy a tener que... Trapichar un poco por aquí, eh. Hay que matar uno ahí en medio. Trabajar un poco por aquí. Hay que matar a un, vale, a otro lado. No, no. ¿No ha salido otro? Sí, hay un tentáculo en medio. Ah, se murió, vale, sí. Está el eso, hay que pillar el eso mec ahora. Ok, mate el eso mec, mate uno con el eso mec. A ver, no, no, no. Me queda poca vida, que madre. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete a mis anclos! Primero eran anteros, ahora eran rodentos Creo que es el estromorado, ajá, es el estromorado Definitivamente llegamos a él Ya nos queda la última fase y después vamos a Rodwell En Rodwell es más complicado esto Jota, ¿cómo vas de vida? ¡Ming! ¡Estoy jodido, estoy jodido! Espere para ver cómo hago para recuperar la vida Final chance de grovel Quizás podrás llegar a algún último morselo de compasión humana deep inside me No, 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 no Hay unos charcos de aquí que los agarro y me jodo ¡Uy! Ahí está listo, hay que matar con el sunrise Hay que matar a un... Jota, me he dado cuenta O sea hay unawarmingla No, 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 no No, no, no ¿Qué esperábate en residir? Hay que esperar que se haga a Rodwell del nido Jota, tenemos un problema Los estos La vida, tío ¿Cómo la tienes? Yo la tengo hecho en asco Yo estaré como a media vida Eh, ahí está Creo que ahorita hay que pegarle Hay que pegarle a Rodwell Hay que matar los tentáculos esos, supongo Se pueden dar, pero ¿Qué es ese montón de años que había allá? Hay que bajar a la vida Rodwell Bueno, se lo estamos bajando, ve, ve Va rápido, va rápido Va rápido Y ahorita va a empezar a tirar Esto que nos va a joder Empieza a tirar Ve, ya va a empezar a tirar Imagino que No estoy muy seguro de eso Tu dijiste que tuvimos tu camino Me desmontó, me desmontó Y cuando nos tomamos los sistemas de船 Te trapo aquí con nosotros Vamos a ver No, y a mi me desmontó No te permitiré No te�o No te necesito Para superar mi ascención ¿Y a mi misericordia? No, la que no será Las generaciones prácticamente Todas las hermandades Sólo con todas las generaciones Hace esto Contin stare AC Y seguramente UNO Yo la belleza Madre Nena Eso termina ¡Eres aquí para el Exomex! ¡Ya vienen para el ataque final! Voy a llamar a todos los más Rexxers que están allá a ver que se vengan ¡Ya nos invitaron a los Exomex! ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer? Hay que ir con los Exomex a pegarle a Rodwell ya para matarlo Los Exomex están de vuelta en la línea, una última vez ¡Vamos! ¡Blaza la boca! ¡Todos juntos en el mismo momento! ¡Y vamos a acabar con esto! ¡Haz esto y haces tu misión preciosa! Porque te aseguro que voy a llevar este barco conmigo ¿Qué pusen 3? ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Esto es todo! ¡Vamos a traerlo juntos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Sí, sí A mí se me quedó pegado, ojalá que no se me caiga Pero ahorita van a ponerle atención Yo estoy viendo a Rodwell ¡Ahhh! ¡No puedo ser derrotado de las malas de ustedes! ¡Jota! ¡Que nos hemos pasado Genesis! ¡Que nos hemos pasado Génesis! ¡Esto es mí! ¡Dios! Debería haber calculado esta habilidad. Debería haber perdido la transformación en las 15 estadísticas. Oh... Rockwell se ha basado demasiado en el sistema primario de la nave. Están saliendo con él. Hay... solo una manera de asegurar que todo se termine aquí. Lo siento, hermano. No puedo venir. Voy a dar tiempo a la arena. Lo harás justo por ahí. Eres un sobreviviente. No, pero yo creo... Me imagino que sigue Waran en el... Ahorita en la cosa, sí. Petty... Petty... No, Petty... Jota, hay que crear el drama, hostia. ¿Por qué aún estás aquí? ¡Sleque, mi hijo! Edmund... Estoy aquí para ayudarte a... He destruido. Qué bueno. Qué rollo. Yo pensaba que esa parte era un video en sí. Pero no. Se sale directamente del lugar y de todo. Porque... Yo lo veo igual de claro y de todo. Acabo de leer, tú me dejaste de creer. O sea... Si su... Si sonar aquí ahora hace tan gana con el tú me dejaste de creer... Epiquísimo sería ya. Ardoso. Al fin. Elanada. No, hemos destruido a Art, gente. Voy a llorar. Voy a llorar muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se viene Ardoso? Pero viste, ahorita... El que sale, no le ponen la cara, pero... el que sale ahí de quién es... Vin Diesel? Sí, 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 Vin Diesel. ¡Petty! ¡Es un fantasma! ¡Ha vuelto! ¡Petty te queremos! ¡Ale, ale! ¡Nos vamos! ¡Helen! 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 ¿Cómo se siente eso? ¡Ale, esperaba que pudiera dar las palabras para decirte cuánto significaba eso! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Petty! ¡Yo también te quiero, Petty, de verdad! ¡Pero necesito que te haga algo más ahora! ¡Haz significado mucho para mí, Petty! ¡Haz significado mucho para mí, Petty! ¡Tu propio destino! ¡Buildar un nuevo mundo aquí! ¡Un mejor mundo! ¡Y quién sabe! Quizá dos solas perdidas pueden seguirme de nuevo en algún lugar. ¡Haz entre las estrellas! ¡Adiós, mi amigo! ¡No, en las estrellas! ¡No, Petty! ¡Nos encontraremos en el Salón de Odín! ¡Nos encontraremos en el Valhalla! ¡Joder! ¡Hostia! Y juntos venceremos al mal. Y ahora, en teoría, matando a Rogue, se supone que en teoría ya el mundo se libró de la... Tal ¿En fin? Cualquierión. Respawny de nuevo, Lo que tengo, Hague, es ver si en Genesis 2 usaremos a Vin Diesel del personaje, imagínate. Atención. Evacuación de emergencia en progreso. Docking Climbing. Docking Climbing. ¿Esto me dice que esta es la parte fácil? ¡Fin! ¡Fin! ¡No! ¡No! ¡Mi delfín hasta el fin! Me incerió todas las naves que empiezan a caer a la tierra. Son sobrevivientes que... para probarla, reprobada, me imagino. Voy a llorar. ¡Nos hemos muerto, Jota! ¡Nos hemos muerto! ¡Nos hemos muerto! ¡Nos hemos muerto! Un parecido. Arc 2. Fin. Listo. ¡Buah! Ahora qué coñazo, tengo que ir a por los dinos allí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que... Voy a despedir el vídeo yo. Yo también sí, eso es lo que ya sé, después del vídeo. Bueno chicos, fue un gusto haber estado con ustedes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, chao. Tu rey fue Gilead. Bien. ¡Uh! Cayeron a la lava, seguro. Están muriendo por Reaper King. Y una nivel 50, ¿los está haciendo nada? ¡Ay, men! ¡Men! No, algo pasó. Hay que ir a recuperar las monturas, Jota. Que hay algunos que tienen montura buena. Sí, yo voy a ir a recuperarlas ya. Bueno, chavales, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si dais like, compartís o suscribís, agradece. Estamos con Josué Talbot, que también tiene canal. No os lo voy a dejar en la descripción porque me voy a olvidar. Pero también tiene canal. Si os queréis pasar por él también a ver su punto de vista. En el cual hemos estado los dos bastante críticos. Podéis pasaros. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.